COVID-19, la enfermedad respiratoria contagiosa causada por un nuevo coronavirus, continúa extendiéndose por todo el mundo. El nuevo coronavirus del 2019 ha sido llamado SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa se llama enfermedad coronavirus 2019 o COVID-19. El alcance de este brote evoluciona rápidamente y la evaluación de riesgos cambia diariamente. Es por ello por lo que se tienen que tomar las medidas necesarias para evitar el contagio del mismo. Una recomendación es el lavado frecuente de manos. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste cómo lavarte las manos? Sí, lo has hecho toda tu vida, pero ¿realmente sabes cómo hacerlo correctamente? ¿Sabías que para lavarte bien las manos deberías de demorar entre 40 segundos o un minuto o bien cantar feliz cumpleaños dos veces? Esto resulta ser práctico para que te tomes el tiempo necesario para lavarte las manos correctamente. Con tanto que hacer es fácil olvidarse de lavarse las manos, así que trata de hacerlo como una rutina para que te quede el hábito. Una buena higiene de manos puede reducir significativamente la propagación de bacterias y gérmenes, que pueden provocar diarrea, vómitos y otras infecciones nocivas. Te recomiendo que sigas estos 8 pasos para perfeccionar tu técnica de lavado de manos. Primero, moja tus manos con agua tibia, luego aplique una pequeña cantidad de jabón. Después debes de frotar las palmas de tus manos lejos del agua, también debes de frotar tus dedos y los pulgares. No debes olvidar frotar las uñas en las palmas de tu mano y también frotar la parte posterior de cada mano. Luego de todo esto, enjuagas con agua limpia y por último, sacas con una toalla limpia o con papel. También es importante que no omitas ninguno de los pasos, así como el paso 8, que sea el último no significa que sea el menos importante. Muchas personas omiten este paso, pero siempre se debe de secar las manos con una toalla limpia o con papel, porque el secado de manos no solo elimina la humedad, también involucra fricción. Esta reduce aún más la carga microbiana y la transferencia de microorganismos. Así como también hay que recordar que la transmisión de microbios es más factible que se produzca desde la piel húmeda que desde la piel seca. Claro, no siempre se puede tener agua y jabón cuando se está fuera de casa, pero eso no es ninguna excusa para la falta de higiene. Puedes aplicar una pequeña cantidad de alcohol en gel en la palma de tu mano y frotar ambas manos hasta que esta se vaya por completo. Esto es especialmente útil antes de comer y si has estado en lugares concurridos como tiendas, parques o transporte público. Pero recuerda, deberías lavar de las manos si están visiblemente sucias. El uso de alcohol en gel por los niños debe hacerse bajo la supervisión de un culto. Me imagino que ahora te estarás preguntando por qué el jabón es tan importante. ¿Alguna vez te has preguntado a profundidad cómo es un jabón? Además de su olor tan especial que tienen, de sus formas tan lindas, de los empaques tan llamativos. Y claro, que sirve para limpiar, pero ¿conoces algo de la composición química del jabón? ¿Cómo funciona? ¿Por qué hace burbujas? Y en especial, ¿por qué limpia? Bueno, todo comienza con las grasas de origen animal o aceites vegetales que se transforman en jabones. Esto no es cuestión de magia. Esto se llama química. E implica una reacción muy sencilla denominada saponificación. El jabón se produce por una saponificación o una reacción de hidrólisis básica de una grasa o aceite. Actualmente, el carbonato de sodio o hidróxido de sodio se utiliza para neutralizar el ácido graso y convertirlo en sal. La hidrólisis de una grasa en condiciones básicas como un hidróxido genera glicerol y tres moléculas de carboxilato de ácido graso. Estos carboxilato son las moléculas del jabón. La reacción de hidrólisis general es grasa, hidróxido de sodio, que unidos forman glicerol y sal sódica del ácido graso. Esta reacción ocurre en dos pasos. El efecto neto en que los enlaces de estéril se rompen, el glicerol se convierte de nuevo en alcohol. La porción de ácido graso se convierte en sal debido a la presencia de una solución básica de hidróxido de sodio en el grupo carboxilo. Un oxígeno tiene una carga negativa que atrae al guión sodio positivo. Un jabón contiene las sales de sodio o potasio de los ácidos grasos, producto de la mezcla de un cuerpo graso. Ahora, ¿cómo funciona un jabón? Es simple. El jabón funciona rompiendo el aceite en gotas más pequeñas para que se pueda mezclar con el agua. Principio que funciona gracias a que una molécula de jabón consiste en un extremo hidrófilo iónico polar y un extremo hidrófobo no polar y lipofílica. Es decir, como si se tratara de una batería con polos positivo y negativo. Gracias a esta propiedad, el jabón actúa como un emulsionante. Los jabones limpian debido a las afinidades diferentes en los extremos de sus moléculas. La suciedad de grasa no se elimina fácilmente solo con agua. Sin embargo, el jabón posee una cadena larga alifática o hidrocarbonada sin carga que interactúa con la grasa, disolviéndola mientras que la región con carga se orienta hacia el exterior formando gotas. Una vez que la superficie de la gota grasa está cubierta por moléculas de jabón, estas se disponen en forma de agregados aproximadamente esféricos de unas 60 moléculas llamadas micelas. Las micelas tienen las colas hidrofóbicas agrupadas en el centro y los extremos iónicos hidrofílicos están en el exterior y son disueltos por la molécula de agua. Estos recogen las partículas de aceite en el centro. El aceite está atrapado en el jabón y luego cuando el agua se lava sobre las manos, las partes hidrofílicas son atraídas por el agua tomando el jabón y la suciedad. Las micelas representan así diminutos bolsillos hidrofóbicos que flotan en el agua y pueden solubilizar otras moléculas hidrofóbicas como los aceites. Esta gota de grasa se dispersa fácilmente en el agua, ya que está cubierta por las cabezas con carga o aniones carboxilato del jabón. La mezcla que resulta de dos fases insolubles, o sea, agua y grasa, con una fase dispersada en la otra en forma de pequeñas gotas se denomina emulsión. Por lo tanto, se dice que la grasa ha sido emulsionada por la solución jabonosa. De esta manera, en el proceso de lavado con un jabón, la grasa elimina con el agua de lavado. Muchos virus animales, de plantas o bacterias proceden de una envoltura lipoproteica que rodea a su núcleo cápside. Muchos tipos de virus tienen una envoltura de glucoproteína que rodea al núcleo cápside. La envoltura está compuesta por dos capas de lípidos intercaladas con una molécula de proteína y puede contener material de la membrana de una célula anfitriona así como de origen viral. El virus obtiene las moléculas de lípidos de la membrana celular durante el proceso de brotación viral. Sin embargo, el virus sustituye las proteínas de la membrana celular por sus propias proteínas, creando así una estructura híbrida de lípidos derivados de la célula y proteínas derivadas del virus. Muchos virus también desarrollan picos de glicoproteína en sus envolturas que les ayudan a adherirse a superficies celulares específicas. Cuando recoges sin querer coronavirus con tus manos, estos no pueden penetrar la piel, pues su capa es más extensa, es ligeramente ácida, pero sí pueden permanecer ahí esperando la oportunidad para entrar al cuerpo por lugares más vulnerables. El jabón no solo afloja al virus de la piel, sino que hace que la envoltura viral se disuelva de manera que las proteínas y el ARN se deslían y el virus metafóricamente muere. Realmente se desactiva, pues los virus no están precisamente vivos. Gracias.